Hola, soy Javier Molina, estoy en la mesa final de Póquer Hispano. Un poco short stack, pero vamos a ver qué pasa. Ok, mi trayectoria en el Póquer, tengo unos 6 años practicando Póquer. Es difícil, ya que hay muchos jugadores con experiencia, pero no cuesta avanzar un poco. Es bonito rozarse con personas de alto nivel. Espero llegar a un alto nivel como ellos también. Bueno, creo que he estado en short stack unos 6 niveles antes de la mesa final. He estado un poco concentrado en el torneo. Y logré llegar por una jugada entre Felipe Montenegro y Domingo Arguello. Estoy disfrutando de la mesa final y espero un poco más de suerte más adelante. Espero que logre un paso más en Póquer Hispano y espero avanzar un par de espacios más, creo. Con la stack que tengo creo que va a ser difícil, pero voy a intentarlo.